Que bendición es para mí poder estar aquí en este lugar con ustedes Que estaba deseando con todo mi corazón que llegara este día Vamos a estar con el día de ayer, son tres días aquí en Guatemala Mañana vamos a terminar con el domingo de milagros Pero para mí este día era de gran importancia Un hermano que ustedes conocen, su esposa Basilio Sutui Hermanos de la comunidad nuestra, Misioneros de Jesús Internacional Ellos nacieron y fueron criados en este lugar Y años atrás el Señor le dio una profecía de que iba a acontecer este momento Que aquí íbamos a estar trayendo palabra de Dios Él está en este momento viéndonos con su esposa y su familia Y el día que antes de venir aquí pues hablaba con él Y él muy emocionado, muy emocionado Estaba feliz y decía hermanos solo dígale a mis hermanos Que me vieron nacer, que me vieron criar en ese lugar Que el Basilio que antes conocían pues ya no es Él hablaba de su vida antes de Cristo Y llegó a Estados Unidos con su familia Y ahí en un retiro Él tuvo un encuentro personal con Jesucristo Y dice la Biblia que cuando Jesús llega a uno Pues todas las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas Jesús entró a su corazón Al corazón de él, al corazón de su esposa Y cambió su vida completamente Que hoy él dice que le dijera a ustedes Que él ya no era el mismo Y ahora ellos son grandes siervos de Dios Grandes instrumentos de Dios Que llevan a otro el mensaje de fe Enseñan la perla preciosa El tesoro escondido por aquellos que Que andan buscando esas perlas y esos tesoros Les enseñan que solo en Jesucristo hay salvación Y compro hoy con esa misión Le dije que le iba a contar a ustedes Quien es él hoy Y gracias a todos esos hermanos que no están hoy aquí Pero de que de cierta forma han colaborado Para que este día se haga una realidad Hermanos como la familia de Basilio Y otros hermanos también que son de nuestra comunidad Que trabajan en Radio Jesús Nuestra emisora todos se han unido Para ayudar a que esta misión se pueda realizar hoy aquí Yo quiero que les demos un fuerte aplauso Porque nos están viendo en este momento A todos esos hermanos que están en los Estados Unidos Que hicieron, sembraron para que este día se pueda hacer una realidad Saludamos a todas las personas que nos están viendo en este momento Alrededor del mundo A través de estos medios de comunicación La Radio y Tele Jesús La emisora nuestra que se une Se ha conectado y que está transmitiendo Este momento para todo el planeta Vamos a darle un fuerte aplauso A todos los hermanos también que están en sintonía En este momento viéndonos y escuchándonos Aplausos